Siguiente día de la semana Sábado Otro beso El tantorcito ha venido con mucha suerte Qué movimiento más sexy Qué chica, no va a perder este tantorcito Ok, y el último día de la semana Viernes Cachetada ¿Por qué el último? Dice el tantorcito Mandilea ¡Oh! ¡Esa no se lo dejó bien! ¡Ahora, Sobar! Hasta aquí está existiendo Hasta los frenos creo que le dolieron a ella ¡Ay, ay, ay! ¡Qué campeona! Ok Siguiente pareja ¡Listo! ¡Uy! Con el bombeito ¡Uy! ¡Qué sexy! ¡Vuelta! 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 ¡Tú vos! ¡Tú vos! ¡Tú vos! ¡Tú vos! ¡Tú vos! ¡Pá! 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 ¡Vamos a hacer mí! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo puedes! Ok Comenzamos Con La Semana Inglesa Sensual ¡Ya, ya! ¡Bártame la escuela, bro! ¡No te coló! ¡No te coló! ¡No te coló! ¡Un favor de eso! ¡Que la otra vez se roja! ¡Ja, ja, ja! Ok La Semana Inglesa Sensual Ay, ya, ya, también me dolió. Tenemos pan, tenemos pan. Espérame, 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 tenemos pan. La cara, miren cómo es la cara, miren, miren. Ok. Niño, aquí está tu pareja, aquí está su pareja. Chele. ¿Quién quiere quitar a su pareja? Ok, comenzamos. Primer día de la semana. Lunes. Llegué con suerte este chico. ¡Baila el baño! La pone nerviosa, la pone nerviosa. Uy, hasta se pegaron, hasta se pegaron ya. Uy. Ok, siguiente día de la semana. Mates. Cachetada. Uy, esta chica viene creativa. Creativa. Uy, mire cómo lo maltrata. Solo falta que me le ponga la esposa del policía. Ay, ay, ay. Qué tortura la del pobre bomberito. Ay, 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 ay. Ok, siguiente día de la semana. No, no, no. Tienes que me tuviste compasión, creo yo. Ok. Miércoles. Uy, otro beso. Se va a vengar el bombero. La provoca primero, antes de darle el beso final. Ok, siguiente día de la semana. Jueves. Cachetada, papá. Ahí te quiero, papá. Ahora sos su mandilón. Uy, mire cómo le baila. Uy, sensualmente. Uy, lo arrodilla. Y ahora... Se viene. ¡Oh! Oye, te quería pegarle fuerte, no le pongo fuerte. Ok. Siguiente día de la semana. Viernes. Eso. Ahora sí va el desquite del caballero. Uy, qué hará, qué hará. Esto se va a poner caliente. Caliente, muy caliente. Uy, la pone nerviosa primero. Y luego... Y luego... ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Esto va a ir bien! ¡No lo aprendiste! ¡Ja, ja, ja, ja! Dos años de experiencia. Ok. ¡Sábado! Cachetada, papá. Estos se quieren ir 3 a 3, porque por el momento no ha ganado ni él ni ella. 3 a 3. A ver, el último día, aquí le toca. Agáchate, papá. Que la mujer te domina. Y vos sos su mandilón. Vamos a ver si le pega por atrás. Nuevo estilo de cachetada por atrás. Vamos a ver. Vamos a ver si le da al reverso. ¡Uh! De los dos lados. Ok. Siguiente día y último de la semana, que es... ¡Domingo! ¡Esto! En esta ocasión, el caballero se lleva la victoria. Así que, turno de el caballero. ¡Jajaja! 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 Y le van quedando las pestañas en los pelos. ¡Jajaja! La pone nerviosa primero. ¡Uy! Respiración. Ahí donde ella siente calor frío. ¡Uy! Y... ¡Uy! 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 Turno de la que estaban esperando. ¡Losátel! ¡Uy! ¡Gracias! La negrita con su pareja. El millonario. El millonario. El millonario. 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 ¿Tiene barra, millonario? ¿Tiene barra? Ok. Comenzamos. Primer día de la semana. Esta es la que todo el mundo quería ver. La semana inglesa del momento. La semana inglesa sensual. Ok. Comenzamos. Lunes. El millonario comenzó con mucha suerte. Un bailecito sensual primero. La va. La torpear. La que todos ustedes querían me tocó a la negrita. El millonario. Ok. Siguiente día de la semana. Martes. Vaya. Hoy sí, millonario. Ahora sí le tocó a papá. ¿Ah? Yo hice eso. ¿A vos querías la cachetada? ¿Querés probar? A ver cómo te domina la mujer. Vaya. Dice que lo hizo a propósito. ¿Por qué él quería la cachetada? Vamos a ver. Ay. ¿Qué es el baile? Está bandido. Uh. Uh. Ay. Ah. No hay nada para millonario. Lo que pasa es que quieren tu pisto. Por otro boludo. Quieren tu pisto. Ok. Miércoles. Uh. Cachetada. Uy. Todos los millonarios son la envidia de todos los hombres en este momento. Ah. Le estuvo compasión. Le estuvo compasión. Yo creo que no quieren perder esos billetes. Ok. Siguiente día de la semana. Eso. Jueves. Ah. Cachetada. Vamos a ver si le tiene compasión esta. Yo creo que no tiene compasión. Uy. Qué es el que él quería. Ay. 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 Oh. Más o menos. Más o menos. Si pega duro. Sí. Ok. Siguiente día de la semana. Viernes. Luisito Cabeza. Ahora sí es un título millonario. Ahora sí millonario. Meraldo. Meraldo. Los tres heridos. Alejandro. Solo. Luisito Cabeza. Lindsay. Miren. Mira por todos. Este 1914. La novela es un mino antero. Jajajaja. Mirenlo, mira. liternego de millonario. Este millonario es Un MMR. El millonario. ELEGEN. ¿Qué quiere? ¿Una silla? Millonario, ¿quiere una silla? Millonario, ¿quiere una silla? Ok, vamos a ver qué hace. Millonario, ¿qué hace? Yo sé que, yo sé que ustedes tienen envidia de la negrita ahorita, tienen envidia, tienen envidia porque aparte de llevarse sus billetes se va a llevar también ese hombre.